La que quiere Club Deportivo Águila, la va a tener, la va a colocar, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Club Deportivo Águila! ¡Águila, Águila! Llegó, poniéndole la firma y sello, nada más y nada menos. También de derecha, la puso en el fondo, Irving Valdés, sí señor, calladito, pero efectivo. Llegó el 8, ¡Qué golazo! Marcó y pone Club Deportivo Águila, ¡1! ¡Ya la tenés un gocero! Si fue por lesión o no el ingreso de este señor, antes de finalizar el primer tiempo, ahora le está dando resultado a Club Deportivo Águila y al técnico Juan Ramón Sánchez. Buen centro de Santos Ortiz, la acomoda rápidamente a Superfirmas Ávil, Irving Valdés, y al 60 está poniendo a ganar 1 por 0 a Club Deportivo Águila.